Acuaristas Hola compañeros del canal, hoy les traigo otro review en esta ocasión vamos a hablar de un sustituto de CO2 para nuestro acuario plantado y es Carbon Plus de la marca ASU antes le mando saludos a Diezacón, muchas gracias por ver mis videos bueno ahora si, vamos con la información si ya estas cansado de estar preparando mezclas de CO2 casero o de usar pastillas de CO2 o simplemente no te alcanza para comprar un sistema de CO2 profesional bueno pues esta puede ser una buena opción yo ya llevo un mes usándolo y podemos ver en el acuario que las plantas van bien de hecho ya los habíamos estado utilizando antes pero fue en el acuario de 40 litros y bueno pues se quebró, así que empezamos un nuevo proyecto en este de 60 y déjame decirte que está funcionando este producto de maravilla dentro de las ventajas que nos ofrece podemos encontrar que es la de restringir la aparición del alga filamentosa y de cepillo también aporta lo que es carbón orgánico directamente al acuario para que las plantas lo puedan aprovechar recuerda que este producto es un sustituto de tu CO2 también permite que el hierro férrico se convierta en hierro ferroso permitiendo así que este elemento sea más fácilmente absorbido por las plantas el producto lo compramos en Mercado Libre y tenemos la presentación de 120 mililitros en promedio anda alrededor de los 110-120 pesos y también puedes encontrar presentaciones de 250 y 500 mililitros como en todos los productos tenemos que revisar que venga bien cerrado y sobre todo revisar la fecha de caducidad bueno las instrucciones de uso son bastante sencillas tenemos que agitar bien la botella antes de usarlo y hay que agregarlo cerca de alguna corriente de agua para que el producto se pueda esparcir por todo el acuario de una manera sencilla y le llegue a todas las plantas de preferencia se debe de poner en el agua cuando las luces estén encendidas para que las plantas lo puedan aprovechar al máximo y en cuanto a la cantidad o dosificación bueno es la siguiente si tu acuario es nuevo o si has realizado un cambio grande de agua se deben de agregar 5 mililitros por cada 100 litros de agua o una gota por cada litro de agua y ya para su uso regular se tienen que agregar diariamente o cada tercer día 5 mililitros por cada 200 litros de agua o una gota por cada dos litros pero si aún no te queda claro cuánto puedes ponerle a tu acuario bueno en las indicaciones podemos ver que trae una tabla donde nos muestran la cantidad a agregar dependiendo del tamaño de nuestro acuario y esto viene en litros y en galones en mi caso para el acuario de 60 litros estamos agregando 6 mililitros cada tercer día así que en promedio tengo para aplicarlo durante 7 semanas también vienen las cantidades a poner para acuarios de 12, de 35, de 60, de 180 y hasta de 240 litros y bueno las instrucciones también mencionan que no hay que dosificar de más no por agregar más producto las plantas van a crecer más rápido de hecho si te llegas a pasar de dosis esto puede llegar a provocar una bajada del pH de manera abrupta pudiendo ocasionar problemas en la salud de tus peces bueno compañeros espero que la información proporcionada te haya sido de utilidad síguenos en facebook y suscríbete al canal para que yo siga haciendo más videos hasta pronto